Luego de que la vida de la conductora Inés Gómez Montt diera un giro de 360 grados, al ser señalada supuestamente de haber hecho varios actos en contra de las leyes junto con su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, parece que la pareja sigue buscando la forma de evitar llegar a las instalaciones de la policía. El pasado 10 de septiembre medios de comunicación dieron a conocer que ya existía una orden en contra de la famosa conductora y su pareja, aunque Inés Gómez Montt desde un inicio trató de negar los señalamientos. A través de un comunicado en redes sociales ella afirmó que nada era cierto, aún así se desconoce el paradero de ambos y sigue existiendo una orden emitida por la Interpol, por lo que esta pareja sigue siendo buscada en más de 190 países. Recientemente se supo que la ex conductora de Ventaneando y su esposo habían tenido un aparente acercamiento con la FGR, al parecer ellos están intentando llegar a un acuerdo, están dispuestos a dar información a cambio de que su proceso se lleve a cabo fuera de las instalaciones de las autoridades. De acuerdo con fuentes federales, la pareja está dispuesta a dar información a la dependencia para poder ubicar, detener y procesar a empresarios y ex funcionarios públicos, los cuales supuestamente hicieron los actos por los cuales están señalando a Inés Gómez Montt y a Víctor Manuel Álvarez Puga. Según la jornada se dijo lo siguiente, los contactos para el acercamiento son funcionarios ministeriales y se han dado a conocer a través de abogados, según las fuentes no se les ha otorgado ningún beneficio para evitar un enjuiciamiento. Además de esto las autoridades han mencionado que la ubicación y agarre de la pareja se ha complicado bastante, ya que según diversos medios de comunicación se ha visto a la pareja en diferentes países sudamericanos y trasladándose por mar. Esto quisiera decir que ellos están del tingo al tango, haciendo todo lo posible para que no los localicen. Tita Bravo, ex suegra de la famosa conductora, dio a conocer hace poco que muy probablemente la pareja se encontraba en República Dominicana. Tita mencionó que lo único que sabía era que en cualquier lugar donde estuviesen sus nietos, su hijo Javier iría por ellos. Debido a que la pareja se encuentra quién sabe dónde en quién sabe qué parte del mundo, este proceso ha sido sumamente lento. En realidad ha habido muy pocos avances en el caso, aunque sí se ha revelado que en diferentes momentos la pareja ha interpuesto algunos recursos legales para que así puedan evitar llegar a las instalaciones de la policía. Recordemos que el pasado 27 de octubre se dio a conocer que aparentemente la comunicadora promovió otro amparo contra la negación de la FGR de no interrumpir el ejercicio de la acción en su contra. En junio de este año una jueza sí le dio un amparo a Inés Gómez Montt. Este fallo ordenó a la Fiscalía General de la República dejar sin efecto un acuerdo donde decían que la presentadora solicitaba que no se ejerciera acciones en su contra. En pocas palabras lo que Inés Gómez Montt y su esposo definitivamente no quieren es pisar las instalaciones de las autoridades. O sea, no es tanto de que ellos estén arrepintiendo de si haber cometido o no haber cometido estos actos. Ellos en serio no quieren llegar a las instalaciones de las autoridades. Tal vez esto le pueda hacer mucho mal a su imagen. Y por supuesto los negocios futuros. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.